por ciento qué cojones el cojo de pp pp ancho como se que quieres la verdad ¡Vale para arriba! ¿Ya? A vez de acerques mucho que te buquees y te mueres. Por la... ¡Toma! Me tomo mis motos. No puede ser. Quedé libero al puesto mientras tú estabas ahí me fulmina a todo el mundo con el helicóptero. WTF? ¿Y no se activa ninguna alarma? No, porque les he lanzado una andanada de misiles que no lo han aguantado. Coger la palabra del padre en vuestro corazón. ¡Qué buena, tío! ¡Me ha notado! ¡No me ha notado! ¡No le metí un kate, tío! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Buena! ¡¿Qué haces?! ¡¿Lo tienes grabado?! ¡¿Aquí?! Creo que te has dado cuenta... ¡No, vos socorro! ¡Baja! ¡Baja! ¡Vuela! ¡He vuelto tres veces aquí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡¿Dónde vas?! ¡Antonio Polena! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡No! ¡No! Muerto uno. ¡Nos fascinamos! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué ha pasado?! ¿Qué ha pasado?! No! No, no! No, no! Bueno, hemos quedado bugueados, pero... No lo creo, tío! No puede ser, tío! No puede ser... No puede ser... No puede ser, tío... ¿Quieres darle tu, Jefie? No puedo! No me pongo delante! No sé a que te sea la tima rentable... Si le das... ¿Me esta? Sí Nos acaba de follar, vale, no te pongas delante, no te pongas delante Ahora vas a pilotar tuyo Ya esta muerto creo, vamos, vayale Rula, ha sido mala idea, vale, ha muerto Pierde oso negro, toma, encima esta bien chaval Vale, has atropellado a mi perro Perro, al oso, a ti, lo que haga falta Por favor Ese, tienes que cruzar un río, cuidado, río, cuidado Ve por la izquierda, ve por aquí, aquí, justo aquí ¿Role? Sí Estamos en la carretera ¿Qué te pasa? ¿Qué dices, eh? Te puedes tirar cuando me quieras, eh? Ok, ¿me tiro ya? No, cuando te diga Vale Adésame, eh ¡Suma! Soy yo WTF ¿Esto no son los malos? ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No voy! Puto agujero O me ayudas O te apartas de mi camino O te apartas, como que te apartas, mira, apartate de esta A ver si te puse la parte de esta Vamos, debemos ir a la sala de gordo Tomas jovena Vamos, debemos ir a la sala de gordo Te apartas tú de mi camino, pedazo de puta ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Tragas en un equipo! O te quitas... ¡Adiós! ¡Estamos muertos! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Uh, oh, what! ¿Qué ha pasado? ¿Destroye esto, no? ¡Está muerto! ¡Ha matado! ¿Qué haces? ¿Lo ha matado? ¿No has visto que le pegó la pata y lo ha matado él? ¿Qué? Lo siento bien Eh, ¿he caído encima tuya? No voy Te he pisado, tío Te he pisado y me he puesto a andar, tío Nice Nice, bro, nice Uf, no he llegado a tocar el suelo de milagro, chaval Estoy en el final, Jeff Yo también No voy Pero si he entrado No Aquí, ya está, estoy tocando el suelo ya otra vez ¿O no? ¿Qué va? A lo justo Role, ya está Completado, no te choques Role, tío Vale Ufa, que lo próximo Me ha visto a mí, ¿me ves a mí? Sí, sí No cute No te pones No te pones ¿Nos退 Gracias.